Ahora Barack Obama partirá a Costa Rica, donde sostendrá un encuentro con la presidenta Laura Chinchilla y con los presidentes del Sistema de Integración Centroamericano. Les invitamos a revisar algunos temas centrales de esta visita. Uno de ellos es el narcotráfico. De más de 900 toneladas de cocaína que se envían de los centros de producción en Sudamérica a los mercados estadounidenses de consumo, apenas 86 toneladas fueron confiscadas en Centroamérica. A pesar de más de 40 años de despliegue en Centroamérica de los programas policiales y militares promovidos por Estados Unidos para combatir al narcotráfico. Eso evidencia que a través de Centroamérica pasa entre 80% y 90% de la cocaína que ingresa al mercado estadounidense. El alcance del narcotráfico genera unas 22 modalidades del crimen organizado que abarca desde tráfico de armas y personas a robo de vehículos y bienes.